No está mal el título, Mariano, que diga que sorprendió Venezuela, pero ¿sorprende realmente el crecimiento de este tipo de selecciones, como en particular la vino tinto? Sorprende porque le ganó a uno de los candidatos, estamos hablando de Colombia, uno de los favoritos. Son cuatro de los favoritos, incluyendo Argentina, Chile y Brasil, bueno, Colombia también. Pero no sorprende con lo que viene haciendo en los últimos años. Recordemos que quedó afuera del Mundial pasado, pero ahí le ganó a la selección argentina allí en Venezuela. Y esto fue lo que ocurría. Noel San Vicente es el entrenador de este equipo venezolano, un técnico de 50 años que nunca dirigió fuera de su país. A mí no vos. Siempre lo hizo durante ocho años allí en el Caracas Fútbol Club y una selección que se caracteriza por el buen pie. Que mirá, salió a atacarlo, ¿no? Sin respeto al equipo colombiano. Le perdió miedo, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, como corresponde. Un equipo colombiano, el equipo de José Néstor Peckerman, que arrancó con Radamel Falcao. Nunca volvió Falcao. Y Baca, no, la verdad que no está en su mejor nivel el nombre del Manchester United, que tampoco lo está haciendo de titular. Y ahí mirá el gol, ¿no? Un contragolpe. Lateral rápido, centro desde la derecha, de Arango, guerra cabeceo en el área, ¿para qué? Para que Salomón Rondón. Ahí estaba. Vamos, la vino tinto. Dicen que dos cabezazos en el área son gol. Eso te iba a decir, las leyes del fútbol dicen eso, ¿no? Ahí está, mirá, más claro. A ver, teléfono para su aso si conseguimos la camiseta de la vino tinto. Estamos negociando, estamos negociando. Está linda. Muy linda, muy linda. ¿Vos decís que conseguís tres? ¿Susaso? Tres. Ahí está, miren la tajada de Baroja, Alain Baroja. El joven arquero del Caracas, que se transformó en la figura, porque en los últimos minutos fue un partidazo. Teo entró tarde, ¿eh? Entró tarde, tuvo una a los 27 que no pudo definir, le faltó zurda. Vamos a los testimonios. Lamentando en la derrota, felicitar a Venezuela. Y intentamos, buscamos conseguir los tres puntos. El partido fue difícil, como esperábamos. Fue muy cortado, no pudimos enlazar mucho el juego que solemos realizar. Tuvimos dificultades para encontrar los mejores pases. Y Venezuela defendió bien. Pienso que también tuvimos nuestras oportunidades, al menos, para llegar al empate. Algunas jugadas muy claras para poder lograrlo. Y es típico partido también que abre una Copa América, un debut, donde siempre se demora un poco en encontrar el ritmo. Y lamentablemente, el resultado no nos ayudó en este caso. Y por el grupo C, también completaron Brasil y Perú. El equipo de este hombre, de Ricardo, el Tigre, Gareca, que debutaba en esta competencia y que iba a sorprender. Estamos hablando de sorpresa. Sí, una palabra que hoy la repetimos mucho, pero no por menos efectiva. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque mirá lo que pasaba cuando comenzaba el partido. ¿Qué pasaba? Allí en Temuco. David Luiz y el arquero Jefferson. ¡Ay, David Luiz! ¿Cómo? ¡Va David Luiz! El defensor del PSG. Bueno, ¿para qué? Para que Cueva convierta... Insiste con David Luiz, ¿eh? ¿Cómo insisten con David Luiz, eh? Y, viste, la de B igual... ¿No les alcanzó un Mundial? No, el 7 a 1. Y ahí mirá lo que pasó un minuto después. ¡Qué golazo! Porque Brasil es muy distinto al Brasil del Mundial. Hace 11 partidos que gana desde que asumió Dunga. Pero el único brillo se lo pone ese hombre, ¿no? El que hizo el gol, Neymar. La figura, el crack de Barcelona. Todo el fútbol pasa por él. Si no aparece Neymar, Brasil es un equipo más. Convengamos en eso, compañeros. Parecía que se iban 1 a 1. Parecía que se iban 1 a 1. Pero los partidos duran un poquito más de 90 minutos, ¿no? Bueno, así le han nuestro seleccionado. También. Bueno, eso se está viendo. También un Perú que decíamos, hablábamos de Venezuela, que le faltó el respeto quizás a Colombia. Y se notó un Perú muy ordenado. Bueno, normalmente lo es. Sí, pero además siempre tienen buen trato de pelota. Y por ahí no son muy aguerridos en la marca. Ahora le están agregando un poquitito más eso. Quizás con la llegada del Tigre Gareca. Que supo salir campeón allí en ese país, en Perú. Con Universitario. Bueno, más que probado aquí en Argentina con Vélez. Y se le dio esa oportunidad. Quedó solito. Ahí está. El último tanto. Douglas Costa. ¿Pero quién le puso la pelota? Neymar. Neymar. ¿No? Goleador y asistidor. Ahí está Neymar. Para poner este 2 a 1. En este grupo C. Le costó a Brasil, pero ganó. Neymar hizo lo que le pedimos tantas veces a Messi, ¿no? Que se ponga el equipo al hombro. Que se ponga el equipo al hombro. Y así lo hizo la figura del Barcelona. Vamos a los vestuarios. Esto decían los protagonistas. La expectativa, creo que estamos en condiciones de poder dar más. Me voy conforme con la actitud del equipo en general en todo el partido. Creo que todavía podemos dar más del aspecto futbolístico. Enfrentamos una selección importante, por supuesto. Nos costó acomodarnos por la movilidad de ellos. Yo creo que después con el correr del partido, con el correr del partido, no nos dio tiempo. Hicimos el gol y ellos empataron en forma rápida. Y nos costó acomodar en cuanto a la movilidad que presentaba Brasil. Entonces, después, paulatinamente, con el correr de los minutos, nos fuimos acomodando mejor. Ya en el segundo tiempo corregimos y nos acomodamos bastante mejor en el partido. Pero tenemos que corregir, ¿no? Por supuesto, tenemos que mejorar en muchos aspectos. Tenemos que ir mejorando y creciendo. ¡Gracias!